Buenos días a todos. Muchas gracias a los que se encuentran conectados el día de hoy y también a todos los que nos han acompañado en nuestras transacciones durante la semana. El tema que abordaremos hoy es el decreto 639 de 2020 sobre el programa de apoyo al empleo formal. Aquí profundizaremos en las guías para su aplicación laboral y fiscal. Los conferencistas son Adriana Encapié, directora de laboral y Miguel Fandiño, gerente de impuestos. Por otro lado queremos informarles que la sesión de hoy será grabada y posteriormente será montada en nuestra página web para que puedan revivir el webcast. Aquí tenemos algunas recomendaciones que les pedimos el favor que sigan para que podamos deshacer de esta sesión sin interrupciones. Si tienen algunas preguntas los invitamos a ponerlas en el chat para que al final de la sesión sean respondidas. Por último le damos la bienvenida a nuestra sociedad legal, Eliana Bernal, quien va a dar las palabras de apertura. Adelante, Eliana. Buenos días, bienvenidos todos y muchas gracias por conectarse. Vamos a dedicarnos los próximos minutos a conversar del decreto 639 que acaba de sacar el gobierno nacional el pasado 8 de mayo, por medio del cual se creó el programa de apoyo al empleo formal y le denominaron PAE. Este programa estará vigente por tres meses, mayo, junio y julio. Es básicamente un subsidio que consiste en entregar a las empresas el 40% de un salario mínimo para la vinculación de los trabajadores formales. Tienen que cumplir con unos requisitos especiales que ya se los van a explicar Miguel y Adriana, pero básicamente es un apoyo monetario visual para proteger y apoyar el empleo formal. En el mundo, ustedes habrán visto en las noticias que los gobiernos se están moviendo mucho en este sentido, desde unos apoyos muy, muy sólidos, como por ejemplo pasa en algunas ciudades de Canadá, donde el gobierno le está entregando a las empresas el 75% del salario, no solamente del salario mínimo, sino de lo que se gane en cada uno de los empleados, que es un apoyo muy, muy sólido. En España, donde la legislación laboral es un poco más flexible que la nuestra y se dio mucho más fácil la reducción de la jornada laboral y, en algunos casos, los despidos o las suspensiones totales de los contratos de trabajo, el gobierno les está entregando a cada uno de estos empleados que se han visto afectados hasta un salario mínimo. En Latinoamérica hay casos similares al nuestro, como el de Perú, que les está entregando el 35% del salario mínimo a cada uno de los empleados, y otros gobiernos que se han movido en el mismo sentido, pero ya con bonos en efectivo, como son en el caso de Venezuela y Argentina. Entonces, eso es más o menos el panorama que tenemos, y bueno, estamos a la expectativa del decreto reglamentario para que ofine la legislación. Y le doy la bienvenida a Adriana y a Miguel para que ya no entiendan que está ahí. Hola, buen día para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en el webcast de hoy. Como lo dijo Eliana, este es un tema bastante importante y creo que varias compañías estaban esperando precisamente este tema. No sé si podemos ya pasar con la siguiente slide, Dani, por favor. Recorrido por las preguntas más frecuentes que nos han hecho respecto de este plan. Esperamos que sea de mucha utilidad. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Y obviamente, si después de esta charla se dan cuenta que pueden acceder o que pueden ser beneficiarios del beneficio, pues nos encantaría que puedan contar con nosotros para acompañarlos durante este proceso. Entonces, nuevamente, bienvenidos. Esperamos que esta charla les sea de utilidad. Como se nos comentaba, en ejercicio de las atribuciones que confiere el Estado de Emergencia Económico, Social y Ecológico, el pasado 8 de mayo salió este decreto tan esperado, decreto para algunos, donde el gobierno creó el denominado Programa de Apoyo al Empleo. ¿Cómo busca este programa? Este programa busca mantener el empleo formal otorgando un aporte económico a las empresas en donde se pueda apoyar para que éstas sigan pagando su nómina durante los siguientes tres meses. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios de este beneficio? ¿Quiénes van a ser beneficiarios del PAE, del programa? Podrán ser beneficiarios las personas jurídicas que cumplan los siguientes requisitos. Y paro acá en personas jurídicas. Digamos que ha habido muchos comentarios en relación a por qué solamente las personas jurídicas. En ese sentido, el gobierno se ha manifestado y aparentemente van a extender el beneficio también para personas naturales que tengan cierto número de empleados. No obstante, hasta el momento este decreto solo permita que las personas jurídicas sean beneficiarias con base en este decreto, ninguna persona natural o persona física podría ser beneficiada. ¿Cuáles son estos requisitos? Que las empresas o compañías se hayan constituido antes del 1 de enero de 2020. Es decir, que no va a aplicar para aquellas compañías que se constituyeron durante este año. Que cuenten con un registro mercantil que haya sido renovado por lo menos en el año 2019. Este requisito aplica o de renovación del registro mercantil aplica para las compañías que se constituyeron en 2018 y atrás. Y no aplica para las entidades sin ánimo de lucro, pues porque estas compañías no tienen esta obligación. Se deberían presentar, entonces, las compañías sin ánimo de lucro deberán presentar su RUT en donde se compruebe que son aportantes del régimen tributario especial. El tercer requisito es que las compañías demuestren la necesidad de este aporte estatal certificando una disminución del 20% o más en sus ingresos. ¿Qué ha pasado con esto? De acuerdo con el decreto, el método para calcular la disminución de ingresos del 20% o más deberá ser establecido por el Ministerio de Hacienda. Si bien el Ministerio de Hacienda no ha expedido como tal un comunicado formal diciendo cuál va a ser este método, en algunos ABCs que se ha publicado en su página, y como les digo, esto no es oficial, pero es lo poco que se conoce hasta el momento. En estos ABCs de su página, ellos están diciendo que se entenderá o que se deberá aprobar una reducción del 20%. Como les decía, el decreto establece que el método para calcular la disminución de ingresos del 20% deberá ser establecido por el Ministerio de Hacienda. Nuevamente, les repito, no existe un documento oficial del Ministerio de Hacienda estableciendo este método, pero en la página del Ministerio, digamos ABCs que ellos han publicado, establecen que se probará haciendo un comparativo en las ventas y la facturación respecto de abril de 2019. De igual forma, pues dice la página del Ministerio, que las empresas que se crearon después de abril de 2019 tendrán que hacer este comparativo en facturación o ventas de los meses de enero y febrero de 2020. ¿Cuál es el cuarto requisito? Que las compañías o el beneficiario, quien está solicitando esto, no haya recibido el aporte del PAS en tres ocasiones. Esto ha generado también un poquito de confusión porque nos han preguntado cómo así es que antes hubo otro auxilio. ¿De qué se refiere? Se refiere a este mismo apoyo. Simplemente que como este apoyo se va a otorgar en mayo, junio y julio, cada solicitud, como lo vamos a ver más adelante, va a ser una solicitud independiente. Quiere decir que si yo pedí uno en mayo, uno en junio y uno en julio, pues no voy a poder pedir más porque se trata de un beneficio mensual. ¿Cuál es el quinto requisito, digámoslo así? Que las compañías o los beneficiarios no hayan estado obligados a restituir el aporte estatal, ya sea porque no se utilizó para pagar salarios, porque no se cumplió con los requisitos o porque hubo falseado documentos. Por regla general, y eso lo vamos a ver más adelante, este va a ser un beneficio o un aporte económico que no se va a tener que devolver al Estado. No obstante, el decreto sí trae una lista de excepciones en donde el valor sí va a tener que ser restituido. Yo me veo obligada a restituir el valor porque no lo utilicé para pagar salarios. Les pongo un ejemplo. Yo pedí la solicitud en mayo y cuando recibí el dinero lo usé para pagar proveedores, deudas. O si presenté mis requisitos, me dieron el beneficio, pero resulta que no cumplía con el requisito del 20% en la disminución. O la UGPP, que va a ser la encargada de revisar, digamos, o de fiscalizar esto, descubre que yo presenté algún documento falso y me obligan a devolver mi aporte de mayo, voy a poder solicitar nuevamente el aporte en junio y en julio. ¿Quiénes no podrán ser beneficiarios de este programa? Como ya lo dijimos, hasta ahora no son beneficiarios las personas naturales. Ni siquiera aquellos que son comerciantes o que tienen cierto número de empleados, actualmente no está consagrado así en el decreto. Y las entidades que cuenten con una participación mayor al 50% del Estado. ¿Cuánto será el valor de este beneficio? El valor o el aporte que recibirán los beneficiarios corresponderá al número de empleados por el 40% del salario mínimo mensual legal vigente. Esa es otra pregunta que nos han hecho bastante y es, el decreto o está redactado o dice hasta por el 40%. Entonces nos han preguntado, ¿eso quiere decir que el beneficio puede ser menor? Sin embargo, como lo hemos visto o como lo han desarrollado en la página del Ministerio de Hacienda, pareciera ser que es el 40% y que no puede ser algo menor. Esto es alrededor de 392 mil pesos. ¿Cómo se determina el número de empleados para el cálculo del beneficio? Bueno, pues con el fin de determinar el monto, o sea, con el fin de determinar el monto del aporte, quienes recibirán o el número de empleados que van a recibir el beneficio es el menor, o sea, el menor número entre las personas que yo tenía en mi planilla en el mes de febrero, es decir, la planilla que presenté a inicios de marzo, y el número de trabajadores que yo reporte que quiero proteger. Si en mayo yo presento mi solicitud ante la entidad bancaria, yo voy a reportar un número de empleados, también voy a tener que presentar el PILA en febrero, y el menor valor o el menor número de trabajadores, ese va a ser el número sobre el que me van a dar el aporte económico. Lo que es importante acá tener en cuenta y es, ¿qué se entiende por empleado para aplicar este beneficio? El decreto nos habla de trabajadores dependientes, es decir, sobre los que yo tenga directamente un contrato de trabajo, sobre los que esté haciendo aportes a la seguridad social a través de PILA, que yo haga aportes con un IBC o ingreso a base de cotización de un salario mínimo legal mensual vigente. ¿Cómo va a ser el procedimiento para solicitar este beneficio? Primero, pues no sé, creo que todos han oído y han visto que ciertos formularios han circulado, hasta la fecha no conocemos el formulario oficial, la OGPP y el ministerio han dicho que lo que se conoce son borradores y no tenemos aún el formulario oficial, pero seguramente debe salir pronto, porque se espera que las solicitudes empiecen a presentarse a partir del 18 de mayo, eso es el lunes, entonces esperamos que esto pueda salir hoy, incluso tarde o mañana, podrá estar saliendo ahora mientras estamos hablando. ¿Cómo va o cómo será, cómo debo postularme yo a este beneficio? La solicitud se va a radicar ante una entidad financiera, la cual la empresa tenga un producto o depósito. Los documentos que se van a solicitar son los siguientes. Una solicitud firmada por el representante legal de la empresa en la cual se manifieste la intención de ser beneficiario. Certificado de existencia y representación legal. La certificación firmada por el representante legal y el revisor fiscal. Nos preguntan qué pasa con las empresas que no tienen la obligación de tener revisor fiscal, pues lo podrán hacer un revisor público. En el que se certifique el número de empleados formales que se mantendrán en el mes correspondiente, es decir, el número de empleados sobre los cuales yo quiero recibir este aporte económico. En el que se certifique la disminución de ingresos del 20%. Y en donde se certifique que los recursos solicitados y efectivamente recibidos serán exclusivamente destinados a pagar salarios. Las entidades financieras van a ser las que reciban esto. Y las entidades van a tener que dar aviso a la UGPP de la solicitud, porque la UGPP, además de fiscalizar el cumplimiento de los requisitos, pues va a ser la entidad encargada de llevar una lista de quienes piden el beneficio. Me preguntan si por el solo hecho de postularse voy a recibir el beneficio. La verdad es que no. Tendrán primero que revisar que yo cumpla efectivamente con todos los requisitos para efecto de que se me desembolse el beneficio. El decreto no establece tiempos de respuesta ni procedimientos muy claros. Digamos que sabemos que se va a hacer ante las entidades financieras, pero no sabemos cuánto tiempo va a tomar en dar respuesta o no esperaría que fuera antes de las fechas normales de pago de nómina. ¿Cómo van a recibir las compañías el beneficio? No es tampoco muy claro en el decreto, pero se entendería que las van a recibir a través de la cuenta bancaria o de la cuenta bancaria que tengan. Hay algunas personas que dicen que incluso puede que hagan el giro directamente a los trabajadores. Yo creo que eso sería un poco más complejo, pero todavía no conocemos exactamente cuál va a ser el procedimiento. El decreto lo que dice es que los beneficiarios se acogerán al procedimiento que establezca el Ministerio de Hacienda con los bancos para recibir este beneficio. ¿Cuántas veces puedo solicitar este beneficio? Este es un beneficio mensual de una sola vez y puedo recibirlo por tres ocasiones, en los meses de mayo, junio y julio. Cuando yo vaya a hacer una solicitud adicional, como les contaba, esto van a ser solicitudes independientes, no porque yo lo haya solicitado en mayo, también lo voy a poder solicitar, ya significa que me van a dar el apoyo en junio y en julio. Cuando yo ya haya solicitado en mayo, en junio voy a tener adicional a los requisitos que antes habíamos visto, voy a tener que incluir una certificación en la cual manifieste que los recursos que recibí previamente, si los recibí, fueron efectivamente destinados para el pago en nómina y una certificación expedida por la entidad financiera de la restitución de recursos cuando proceda. ¿Qué pasa? Si yo, por ejemplo, recibí en mayo un valor y ese valor fue superior a lo que yo pagué por nómina por alguna razón y restituí ese valor, voy a tener que dar ese soporte para efectos de que proceda a un segundo pago. Miren que esas razones son diferentes a ese requisito de restitución donde nos dicen que ya no voy a poder tener un beneficio adicional, que son cuando haya falsedad o no haya utilizado para pagar salarios, sino para otra cosa, o no cumplía con requisitos, en el caso de que yo tenga que devolver simplemente porque me sobró dinero, en ese caso sí voy a poder pedir el beneficio para los meses posteriores. ¿Cuándo puedo solicitar el beneficio? Lo puedo solicitar en mayo, en junio y en julio. Como les comentaba, nos preguntan mucho, ¿yo tengo que devolver esto después? ¿Me lo van a cobrar? En estricto sentido, no. Este es un beneficio que va a ser, digamos, de disposición de los empleadores y no van a tener que devolverlo o no van a quedar con una deuda futura. Sin embargo, sí hay unas excepciones, como les contaba, y es, vamos a tener que restituirlo cuando el dinero no haya sido utilizado para el pago de salarios de los trabajadores, cuando habiendo recibido el aporte de evidencia o la UGPPC de cuenta que yo no cumplía con los requisitos para acceder a este programa, cuando se compruebe que hubo falsedad en alguno de los documentos que yo presenté, o cuando el beneficiario manifieste que el aporte recibido fue superior a lo efectivamente pagado, en cuyo caso tendrá que hacer el proceso de restitución. En el proceso, también el decreto lo dejo abierto para que el Ministerio de Hacienda establezca cuál va a ser el proceso de restitución. Creo que ya entonces le doy la palabra a, esto eran como las características generales, le doy la palabra a Miguel Pandiño que nos va a hablar de las consideraciones fiscales. Perfecto, muchas gracias. Bueno, consideramos relevante también traer aquí a colación algunas precisiones de carácter fiscal con relación a este programa de apoyo al empleo formal. Como sabemos, esto se origina en lo que se ha denominado como un segundo tiempo de la emergencia económica que emana de la declaración de emergencia económica establecida por el 637 de 2020. A través de este se configuró una medida para conjurar la crisis que es la que nos preocupa hoy en su análisis que fue decretada mediante el decreto lejos del 2020 y que consideramos que entraña algunos aspectos de naturaleza fiscal relevantes en materia de su análisis. Bueno, entonces, como les estaba comentando, este apoyo al empleo formal específicamente el aporte que está concediendo el Estado para el sostenimiento de la nómina de las compañías entraña algunos aspectos fiscales que ameritan su estudio. Hay algunos que están claros así como hay otros que están un poco grises y que esperamos se aclaren en la expedición del nuevo decreto que ha anunciado el gobierno teniendo en cuenta que hubo algunos aspectos que quedaron por fuera y que ha manifestado la intención de cubrirlos con la expedición de otra norma. La primera pregunta o el primer interrogante que se podría plantear desde el punto de vista fiscal es si este beneficio fue configurado en función de unas calidades especiales en materia tributaria respecto de los sujetos que serán beneficiarios de este aporte. En primera línea lo primero que podríamos plantear es que como ya lo anotó Adriana en este decreto se excluyeron a las personas físicas de su aplicación no obstante el gobierno ya ha anunciado que planea incorporarlas como sujetos beneficiarios bajo ciertas condiciones como lo es que tenga más de tres trabajadores y que migre a la modalidad de inscribirse. También vale la pena aquí mencionar que quedaron por fuera consorcios o uniones temporales por no gozar de personería jurídica pero que el director de la edad también a través de pronunciamientos que ha hecho en un escenario académico ha dicho que también se planean incorporar dentro de este pues porque también tienen a su cargo nómina vinculada. Un punto importante de mencionar la norma no establece decisiones en función de la condición tributaria bien sea de que sean catalogados como grandes contribuyentes o que pertenezcan o sean responsables o no del impuesto sobre las ventas. En ese sentido todas las personas jurídicas podrían en primera vista entrar a formar parte de ser beneficiarios de este apoyo que otorga el gobierno. Como lo ha precisado Adriana esto codija de manera general a las personas jurídicas incluyendo también a las entidades sin ánimo de lucro pero acá hay un punto muy importante sobre el cual debemos hacer mención. No el género de entidades sin ánimo de lucro digamos solo podrán acceder a este beneficio aquellas que hagan parte del régimen tributario especial lo cual deberán acreditar mediante el RUT y pues a través del cual se demuestra que efectivamente si están inscritos en este régimen. Quienes no tienen derecho a percibir esto entidades sin ánimo de lucro que no tienen la calidad de contribuyentes esto específicamente porque estas no deben formar parte del régimen tributario especial quienes están en este universo sindicatos asociaciones gremiales fondos de empleados iglesias confesiones religiosas entre otros es un aspecto muy importante para tener en cuenta dentro de este programa del apoyo al empleo formal podríamos pasar al siguiente slide ya entrando un poco más en materia un cuestionamiento sumamente relevante que conviene plantearse en esta instancia es cuál es el tratamiento fiscal de las personas jurídicas que reciben estas sumas de dinero en primer lugar consultar todo el contenido del decreto 639 del 2020 es preciso advertir que el gobierno se abstuvo de precisar cuál sería el tratamiento fiscal que tendría estas sumas que van a otorgar a las personas jurídicas bajo el impuesto de renta y complementarios en ese orden de ideas pues lo propio será acudir a las disposiciones generales que configura el estatuto tributario y las demás normas que regulan los tributos de orden nacional echamos menos que el gobierno no haya precisado la naturaleza jurídica y el tratamiento fiscal que va a tener este aporte en ese sentido pues consideramos que podrían existir tres alternativas para efectos de su tratamiento tributario y es que indudablemente podríamos evidenciar que esto es un ingreso que de cierta manera enriquece a las personas jurídicas o que tienen la vocación de incrementar el patrimonio de las personas jurídicas que lo perciben en ese sentido podríamos afirmar en una primera medida que podría estar grabado con el impuesto de renta al estar grabado con el impuesto de renta pues podríamos llegar a la conclusión de que su efecto es inocuo ¿por qué es inocuo? porque me están tengo un 40% del ingreso de esa de la nómina que me van a satisfacer pero a su vez lo contrarresto con un gasto por los mismos 40% en resumen yo lo que podría decir es que estoy teniendo una como compañía o como persona jurídica estoy teniendo una menor porción de gasto en mi en mi empresa otra alternativa que se ha contemplado o que se podría derivar de su análisis es que esto pueda tener la característica o la connotación de una ganancia ocasional ¿por qué? pues esto emana de una contraprestación unilateral que me está otorgando el Estado sin que yo efecte un servicio o una actividad a favor de este al no emanar de una actividad de carácter ordinario pues lo propio sería que esto esté sujeto a las reglas del impuesto complementario de ganancias ocasionales y así pues tendría experimentaría un ingreso grabado al 10% pero mi gasto sería recuperado una tarifa del 32% del impuesto de renta y de otra parte digamos que al consultar el catálogo de beneficios tributarios o de configuraciones como no constitutivos de renta o ganancia ocasional encontramos que la ley 1429 contempla que existe un apoyo económico que tiene el tratamiento de no constitutivo de renta o ganancia ocasional de los apoyos que entregue el Estado como capital semil o como capital para el fortalecimiento de la empresa en este caso pues seguramente podríamos evidenciar que podría cumplir las características que este aporte que está realizando el Estado podría contribuir al fortalecimiento de la empresa y en ese sentido pues este este aporte tendría la vocación de ser tratado como ingreso no constitutivo de renta o ganancia ocasional recordemos que los beneficios en materia tributaria son de interpretación restrictiva en ese sentido digamos que encontramos dentro del catálogo existentes que este es el que más podría asemejarse pero pues digamos que su tratamiento a disposiciones vigentes no resulta del todo una precisión al respecto al yo tratarlo como ingreso no constitutivo de renta o ganancia ocasional el artículo 177 raya 1 establece que yo no puedo afectar con costos y deducciones los ingresos de esta naturaleza y como el decreto estipula una destinación específica de estos recursos única y exclusivamente para el pago de la nómina que además prueba de ello es su inembargabilidad que consagra el mismo decreto y demás yo solo lo puedo destinar para estas actividades pues yo no podré entonces al tratarlo como un ingreso no constitutivo de renta o ganancia ocasional tomar la deducción por este de la nómina en la parte correspondiente al auxilio que me está otorgando el Estado otro aspecto trascendental aquí es verificar si esto está sujeto al impuesto de industria y comercio frente a lo cual respondemos que no pues porque las sociedades o las personas jurídicas perceptoras de este ingreso pues no están cumpliendo con el presupuesto del hecho generador que es realizar una actividad comercial industrial de servicios adicionalmente también es importante traer a colación que el decreto 639 consagra una exención en función del GMF respecto de los traslados que se hagan hacia las entidades financieras en primer lugar para tener a disposición los recursos y después los traslados que se efectúen entre la entidad financiera y las personas jurídicas que van a resultar beneficiarias de este programa adicionalmente este decreto recalca que existe una exclusión respecto de la comisión que se cobra en la dispersión de los recursos por parte de las entidades financieras a los beneficiarios del programa que son algunas precisiones que sí contempló el decreto en materia fiscal aquí hay un punto muy importante que cobra relevancia y es cómo se efectúa la reducción de los ingresos como lo mencionaba Adrián al inicio el decreto ley 639 vació esta competencia en cabeza del ministerio de hacienda aún no se conoce la disposición normativa que va a reglamentar o que reglamente la forma en la que esto operará la determinación de la reducción de los ingresos hay unos ABC que se han publicado pero pues podrían surgir varias inquietudes esperamos que el gobierno la solvente en esta norma que está por expedirse y más cuando ha anunciado que esto las solicitudes entrarán en vigencia a partir del lunes 18 la primera pregunta es en función de qué va a medir esta reducción de los ingresos si estamos hablando de personas jurídicas pues lo propio es que éstas se encuentran obligadas a llevar contabilidad y ahí está muy importante y es si esto se medirá en función de lo devengado o lo que efectivamente haya recaudado la persona jurídica esto qué quiere decir puede que yo haya prestado servicios o haya vendido enajenado bienes los haya facturado pero estoy en una situación en la que mis adquirentes o a quien presto mis servicios pues no tienen capacidad de pago entonces puede que haya devengado mi ingreso pero aún no lo he recaudado de manera efectiva lo sugerido o lo propio para medir esta ausencia de ingresos o reducción es que se haga sobre lo efectivamente recaudado porque así podré medir realmente cuál es la necesidad que podrían llegar a tener las compañías otro aspecto que se menciona o que se debería mencionar en esta disposición normativa es la disminución de ingresos en función de que se compara que Adriana mencionaba que lo hacía en función del mes de abril pero pues aún no tenemos una certeza normativa sobre esto o si esto se va a medir en función del mismo ingreso que representó para la compañía en el año anterior o si se va a medir en un lapso temporal pues estos son algunos de los interrogantes y algunos de los aspectos que consideramos deben precisarse en la disposición normativa para efectos de tener una mayor claridad la puerta de entrada a este beneficio que finalmente si yo no acredito esta condición de la reducción de los ingresos pues no voy a poder disfrutar de ellos así digamos culminamos ya lo que tiene que ver con los aspectos de naturaleza fiscal también seguramente existen cuestionamientos que tendrán que ver con su tratamiento contable por lo que hemos pensado en un próximo webcast tal vez desarrollar o cubrir estos puntos específicamente bajo la NIC 20 que hace referencia a las subvenciones del Estado igual quedamos abiertos a cualquier inquieto que pueda presentarse muchas gracias muchas gracias Miguel para finalizar tendremos una última intervención de Carlos Miguel Chaparro socio de servicios legales y tributarios adelante Carlos Miguel muchas gracias Daniela felicitaciones a Adriana y a Miguel si nos dejas de pronto seguir un segundo con unas preguntas que tenemos acá que son rápidas antes de supuesto gracias veo que son muchas de las que nos han hecho entonces creo que nos sirve seguir un poco con la presentación Dani por favor hicimos como les dije al principio una lista y aunque estamos un poquito pasados de tiempo pero viendo las preguntas que están haciendo en el chat creo que vale la pena mencionarlas hicimos una lista de preguntas vamos a verlo muy rápido porque vemos que son varias de las que ustedes nos están poniendo quienes son considerados empleados es importante que se tengan en cuenta que los trabajadores en misión no son mis empleados si se quiere pedir beneficios respecto de trabajadores en misión deberá hacerlo directamente la empresa de servicios temporales y también nos han preguntado si el beneficio aplica respecto a aprendices la respuesta es no porque con los aprendices no hay una relación laboral la segunda pregunta y veo que está varias veces en el chat es ¿puedo solicitar el beneficio si he hecho modificaciones de jornada o salario y a nuestra consideración creemos que sí mientras el contrato de trabajo se mantenga y esté vigente y no se encuentre suspendido porque es necesario tener en cuenta que el decreto es claro en que yo no puedo pedir este beneficio respecto de trabajadores que se encuentren suspendidos mientras los contratos de trabajo estén vigentes yo sí puedo solicitar este beneficio cuando yo haya entrado a acuerdos de reducción de salarios o reducción de jornadas o demás simplemente lo que me den de auxilio debe ser de no o sea no debe superar lo que yo le estoy pagando al trabajador puedo solicitar el auxilio respecto de trabajadores que se encuentren en licencia remunerada remunerada no remunerada sino remunerada a los que les esté pagando estén en licencia la respuesta es sí porque aquí estoy garantizando un empleo y usando alguna de las alternativas que nos ha recomendado el ministerio solicitar el beneficio garantiza que lo reciba la respuesta es no no necesariamente porque pues las entidades revisarán y determinarán si yo puedo o no ser beneficiario del auxilio podemos seguir al siguiente slide Dani por favor no tengo obligación de tener revisor fiscal como lo dijimos quien debe firmar es su contador público debo hacer una solicitud independiente cada mes como les comentaba sí es totalmente independiente que me den el beneficio que me den el aporte económico un mes no significa que ya digamos que me lo van a dar o están obligados a dármelo en los meses siguientes ¿qué pasa si hay despidos durante el mes que solicito? y eso ha sido una pregunta grande porque el decreto no es muy claro en eso sin embargo debido a la intención y la intención del decreto es mantener el empleo nosotros consideramos que sí se debe mantener la misma gente respecto de la que pido yo el beneficio durante los tres meses que dura este lo que ha dicho el ministerio de hacienda en sus ABC si les digo esto no es oficial sino en lo que publica y lo digo y lo pongo entre comillas en la presentación ha dicho que las empresas que despidan personal deberán reintegrar los saldos correspondientes no sabemos si esto va a salir en el nuevo decreto en el que van a extender este beneficio pero eso es lo que ellos han pensado y si nos vamos a la intención de la norma la intención de la norma si es que no haya despido posterior la última ¿qué pasa si como les contaba si recibo el beneficio y después la UGPP establece que no? el decreto le da a la UGPP facultades para hacer cobros coactivos entonces si la UGPP descubre que yo en realidad no podía ser beneficiario de este apoyo económico tendrá la facultad para cobrarme coactivamente la devolución ahora sí muchas gracias te doy la palabra Carlos Miguel nuevamente gracias a todos por acompañarnos bueno no simplemente felicitar a Miguel y Adriana por sus excelentes intervenciones y darle gracias a casi más de 200 personas clientes amigos y colegas que se conectaron a este webcast quiero decirles como lo mencionaba Miguel que la semana entrante vamos a hacer un nuevo webcast premium con respecto a ese tema porque esperamos que la reglamentación adicional sea expedida en breve teniendo en cuenta que las solicitudes se comenzan a recibir la semana que viene nuestros canales de comunicación y redes sociales para la hora la fecha y digamos el contenido académico del webcast por último mencionarles que mañana tenemos un webcast premium con respecto a un tema no menos importante tiene que ver con la liquidación de sanciones e intereses y penalidades en materia tributaria en épocas del coronavirus como bien sabemos ha habido dificultades de caja para liquidar obligaciones tributarias y conviene repasar que está disponible a efectos de facilitar los pagos y sobre todo también comentar sobre lo que la DIAN parece que va a anunciar en breve con respecto a facilidades para los contribuyentes reteriores y responsables de manera que les invito a que por favor escuchen el siguiente audio de apenas un minuto con respecto a lo que será mañana el webcast y muchas gracias a todos les habla Javier Blel director del área de litigios y resolución de conflictos de PwC este viernes 15 de mayo tendremos nuestro webcast premium en el cual revisaremos todos los aspectos relacionados con liquidación de sanciones intereses y alivios en materia tributaria por incumplimiento de obligaciones formales adicionalmente inscribiéndose a este webcast tendrán beneficios exclusivos como el acceso al estatuto tributario o contable de PwC en su versión digital copia las memorias del webcast además de 250 neuromillas redimibles en el club del conocimiento de PwC los esperamos de PwC de PwC de PwC de PwC